Bueno, pues con muchísima ilusión, sinceramente, nuestro planteamiento no es más allá del partido de mañana. Pensamos en el partido de Irán, en hacer un gran partido, en un poco plasmar lo que llevamos trabajando durante un mes y realmente adquirir la confianza suficiente para afrontar el siguiente partido de este Mundial. Nos lo planteamos desde ese punto de vista y es un partido que para nosotros es fundamental porque desde el punto de vista psicológico nos puede hacer crecer y sobre todo seguir afrontando, como digo, este Mundial con más garantías todavía. Nosotros hemos planificado para ir de menos a más y ese es el objetivo que nos planteamos en cada partido, pero pasa por hacer un gran partido mañana. Bueno, yo espero que sea el mejor de los Mundiales, que sea un gran Mundial desde el punto de vista del espectáculo, del juego y desde el punto de vista organizativo, que los pabellones se llenen, que en definitiva promocionemos el futbolsal, a los seleccionadores, los entrenadores tenemos mucho que decir en este aspecto, no hipotecar solo nuestro juego por un resultado, sino intentar ganar también dando espectáculo, que ese es nuestro objetivo para promocionar este deporte y en ese sentido creo que se puede ver un gran Mundial. Las 24 selecciones han crecido en los últimos años, hay muchísimo más nivel y esperemos que eso se pueda plasmar en todos los partidos que se juegan en este Mundial.